En la mañana de hoy, por la profesión de nuestro Director General de la Policía Nacional, Mayor General Licenciado Antonio Guzmán Perrata, fue designado el Coronel Diego Pesqueira como Director de Área de la Dirección de Comunicaciones Estratégica de la Policía Nacional, en sustitución del también Coronel Rafael, de Gena Bandera. De inmediato vamos a hacer el juramento al señor Pesqueira, levante su mano derecha, por usted, por Dios, por la patria, por su honor cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar su derecho y llenar firmemente los deberes de su cargo, si así lo hiciera, que Dios lo pague a la sociedad, los premios. Quiero usted, nuevamente, en Francia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar en este momento este gran honor de mi gran amigo, un hermano de muchos años, a ver el honor de hacerme entregarme esta designación de parte de nuestro mayor general, Ramón Guzmán de Alta, con estas funciones delicadas que acabamos de asumir en este momento, nos comprometemos ante todo el país, ante nuestro señor presidente Luis Abinader Corón, a seguir cumpliendo con nuestros servicios de informar de una manera objetiva, veraz y oportuna. Gracias.